Demet Ozdemir y Eni Inakiurek rodarán una película de comedia romántica. Demet Ozdemir emocionó a sus fans. Bienvenido a mi canal de YouTube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, me encantaría que te suscribieras a mi canal y me apoyaras. Si te gustan mis vídeos, espero tus comentarios. Hay información sólida sobre el final del episodio 26 de la serie de televisión, Adin Farah, protagonizada por los famosos actores Demet Ozdemir y Eni Inakiurek. Aunque las expectativas de rating de la serie en Turquía se cumplieron debido al interés que recibió en el extranjero, no pudo recibir el apoyo deseado por parte de las instalaciones nacionales. A pesar de mantener los presupuestos de rating, la serie tuvo un desempeño superior al promedio en la primera temporada, aunque los ratings se deterioraron en la segunda temporada a pesar de los cambios realizados en la historia y la combinación de nuevos componentes. Esta situación provocó que el equipo de guión se separara y la serie cambiara su calendario. Los fanáticos de Demet Ozdemir y Eni Inakiurek muestran un intenso apoyo en las redes sociales para que el dúo se una en un nuevo proyecto. Este apoyo crea una demanda para que ambos actores se unan en un nuevo proyecto de comedia romántica. La respuesta de Demet Ozdemir a un comentario hecho por una base de fans en las redes sociales entusiasmó a sus fans. Los fanáticos de Demet Ozdemir y Eni Inakiurek se dividen en dos en las redes sociales. Esta publicación de Demet Ozdemir aumentó las expectativas de que los actores pudieran participar juntos en un nuevo proyecto. Resultó que estos acontecimientos hicieron que la gente tuviera la esperanza de volver a ver a Demet Ozdemir y Eni Inakiurek en la pantalla. Los fanáticos de Demet Ozdemir y Eni Inakiurek esperan ansiosamente un nuevo proyecto de los actores en el futuro. Actuar juntos en una serie de televisión o una película, especialmente en los géneros de comedia romántica, emociona al público. Demet Ozdemir tiene una actuación muy exitosa en proyectos de comedia romántica. Lo mismo puede ser cierto para Eni Inakiurek porque Eni Inakiurek no participó en ningún proyecto de comedia romántica. Puede que sea una nueva experiencia para el actor. Los fans esperan ver al exitoso actor en diferentes personajes. Está tratando de convencer. Si bien las actuaciones sociales de los actores generaron reacciones positivas ante los comentarios realizados sobre este tema, ha creado gran expectativa entre los fanáticos. La afirmación de Demet Ozdemir, ella está tratando de persuadir. Parece haber hecho que el público se sintiera esperanzado sobre este posible proyecto. Su reencuentro es esperado con impaciencia por un gran público. El hecho de que hayan logrado trabajos exitosos en proyectos como Tengo una historia y Hasta que muera, hace aún más atractivo para el dúo volver a juntarse. Especialmente el género de la comedia romántica es una categoría amada por una amplia audiencia en la televisión y el cine turcos. Por este motivo, la participación de Demet Ozdemir y Eni Inakiurek en un proyecto de este tipo puede atraer gran atención por parte del público. Por otro lado, la bella actriz Demet Ozdemir asistió el otro día a la invitación organizada por una marca en Gálata. Ozdemir llamó la atención con el atuendo que lució en el evento. La bella actriz respondió a las preguntas de los periodistas antes de que comenzara el evento. Ozdemir dijo que gasta más dinero en bolsos y zapatos que en ropa y preguntó ¿sigues los descuentos? Por supuesto, sigo los descuentos. Después de todo, no ganamos dinero fácil, respondió. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y cariño, adiós nos vemos en el próximo vídeo.